Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Danganronpa B3. Estamos justo en la segunda mitad de la segunda parte del juicio del capítulo 4. Y bueno, acabamos de descubrir técnicamente una gran verdad. No sé si sea cierto o no, pero vamos a ver. Skokichi está ampliando cosas raras. Entonces dice, bueno, entonces, el culpable es Gonta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué di? ¿Cuándo Gota mató a Mew? Seguramente lo engañó e hizo algo que la mataron. Es como... Me imagino. Es una mentira, no la mató. Skokichi solamente está mintiendo. ¿Ahora estás tratando de poner cosas en Gonta? ¿En verdad crees que creemos una mentira tan obvia? Sí, no hay forma que Gonta pueda cometer un asesinato así de complicado. Eso no es tan liso. ¿Ah? La verdad es que Gonta y yo trabajamos juntos. Formamos un dúo para terminar este juicio. Este juego. Es como los caza-mata-juegos, etcétera. ¿Qué cosas? Tenemos que ganar este juego para poder terminar este juego. ¿Qué quieres decir nosotros? Por cierto, a mí se me ocurrió el plan y Gonta lo llevó a cabo. ¿Gonta qué? ¿Por qué estás más sorprendido por eso que lo primero que dijo? Se lo engañó seguramente. Gonta no tiene idea de lo que él está hablando. Por favor, vamos. Deja de mentir y darnos la verdad. Gonta está diciendo la verdad. Él no es alguien que mienta todo el tiempo como tú. Y no importa qué tan tonto sea Gonta o incrédulo sea Gonta, no dudo o dudo que pudiera ser equipo con Kokichi. Sí, no después del incidente de la reunión de insectos. Es obvio lo que está tratando de hacer. Gonta no entiende nada acerca del mundo virtual, así que Kokichi está tratando de entender. Está tratando de sacrificar a Gonta para escapar de su crimen. Ah, es una persona terrible. ¿Cómo te atreves a utilizar a Gonta así? Sí, lo hizo. Sin que se diera cuenta. Ah, sí, tienen razón. Hice algo terrible. Hice algo terrible a Gonta. No quería que Switch se quedara con toda la gloria, así que les dije a todos la verdad. Deja eso, te dije que no va a funcionar. ¿No crees que pude haber hecho o preparado todo y hacer que Gonta siguiera mis órdenes o mis comandos? No importa si es posible o no, porque digo que es imposible. Pero sí importa, no hay necesidad de traer emociones a estos juicios. Todo lo que necesitamos es pensamientos lógicos, ¿cierto, Suichi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Gonta no entiende lo que está pasando, pero aún así. Gonta no mató a Mew. Gonta no sabe nada. Y además, Gonta no miente y Gonta no hace problemas para los demás. Por eso, porque así no es como actúa un caballero. Entonces, Gonta no es el culpable. Sí, Gonta no está mintiendo. Solo puedo verlo. Puedo saberlo mediéndome. Ya utilicé mi magia para checar. Gonta no está mintiendo. Entonces, déjenme preguntarles, chicos. Si no es Gonta, entonces, ¿quién es el culpable? Tú, por supuesto. Vamos, hay ya prueba de que no pude haber matado a Mew. ¿Hay prueba ya? Ah, ¿entonces ya lo olvidaron? Entonces, déjame ponerlo muy claro. ¿Por qué no puedo ser el culpable? Uy, Dios. No soy el culpable. No, ya se los probé. La prueba de cómo mató a Mew. Mew fue estragolada. Se fue muerta. El papel era la arma misionera. Mew todavía se hubiera resistido si este. Entonces, alguien hubiera sido un posible pariente. ¿Estás hablando de la fuerza de tu avatar? Eso no importa si la hubieras estragolado desde atrás. En cualquier caso, si hubiera resistido, entonces, pudo únicamente haber tocado el culpable. Exactamente. No pudo haber peleado mucho. Entonces, pudiste haber seguido estrangulándola sin problema. ¿Ve? O ya le decían que no soy el culpable. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pero ya se probó que Kokichi es inocente. No, si ya se probó, debemos mostrar la vida esa. Pero no podemos decirlo de una u otra forma. Tenemos que... No soy el culpable. No soy el culpable. No se lo estoy. La prueba es como... ¡Suscríbete al canal! De hecho, tal vez no era posible para que Kokichi estrangulara a Mew. ¿Por qué no era posible? Mew modificó mi avatar para que si yo la atacara no pudiera resistirme. Si Mew me hubiera tocado, entonces no hubiera podido moverme. Entonces se debe haberla matado instantáneamente, como a cuchillada o golpeándola. No hubiera podido matarla porque hubiera sido fin del juego si me hubiera tocado. Bueno, si hubieras estado el papel, no hubieras tenido que tocarla directo. Pero si no puedes tocarla mientras estabas poniendo papel alrededor de su cuello, esto sería imposible. Lo que quiere decir que mientras ella muere por estrangulación no pudo haber sido yo. Espera, ¿qué fue así algo más además de estrangulación como...? No hay duda que Mew fue estrangulada. Ya habíamos discutido esto. Jejeje, Kaito es muy desesperado de hacerme el culprin. No importa cuánto estés molestando acerca de eso, no puedes cambiar la verdad. El culprin que mató a Mew es Gonta Gokuhara. Esta es la verdad que todos adoran. No, Gonta no mató a Mew. Es verdad, tienes que creerle a Gonta. Gonta no hubiera dañado a nadie nunca. Te creo, has estado arriesgándote todo el tiempo para proteger a todos. No hay forma que Gonta hubiera matado, ni siquiera mataría a sus insectos. Yo también creo en Gonta. No voy a escuchar las mentiras de Kokichi. Por supuesto, ¿quién le creó un mentirismo como él? Está mintiendo acerca de que Gonta es el culpable, así que no hay punto de hablar de eso. No estoy seguro acerca de eso. Si queremos la verdad, necesitamos hacer preguntas. ¿Cierto, Suichi? ¿Tú también crees eso, no? ¿No? Sé lo importante que es creer, pero como el detective Ultimate... Sé que no podemos resolver este caso solamente con creer en cosas. Es solo que algo no funciona bien. Tengo este sentimiento de que algo no está bien. No podemos ir adelante y atrás con esto. Necesitamos discutir esto. ¿Qué? ¿Quieres escuchar a Gonta? Eh, lo siento, Kaito. Parece que Suichi está de acuerdo conmigo. No, no estoy intentando... Oh, la ironía. Es gracias a Kaito que Suichi puso ponerse... o desarrollarse como detective. Y ahora, la intuición de Suichi como detective ha hecho que sea más sospechoso de los demás. Bueno, no puede ayudarse, no puede solucionarse. Eso es lo que hace un detective. Eso no es Kukichi. Estoy tratando de hacer que todo sobrevive. Si. Si. Gonta en verdad no lo hizo. Gonta no es el culpable. Por favor. Cree a Gonta. Deberíamos discutirlo. ¿Qué? Como una medida precautiva. Es todo. Creo que debemos discutir de manera seria si Gonta fue capaz de cometer este crimen. Solo ahí podemos llegar a una decisión lógica. Ustedes... ¿Por qué no lo entienden? Eso es lo que quiere Kukichi. Solo está tratando de separarnos. Suichi, abre tus ojos. Pero... Ya sabe tarde. Eh... Siento arruinar este momento tan tenso, pero parece que están muy divididos ahora. Entonces, la Academia Última está orgullosa de presentar sus campos de juicio muy fenomenales. Entonces, ¿vamos a hacer eso de nuevo? Suichi... ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes? Tú eres mi asistente, ¿no? ¿Kaito? Por supuesto que quiero creerle a Gonta. No quiero creer que... Eh... Que mató a alguien. Pero como el de Active Ultimate no puedo esconderme la verdad. Necesito encontrar la verdad. Split Opinion. Opinion dividida. No quiero creerle. 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 No hay algo que evoclinExceler o no? No hay algo que evoclinicero. Impeñable. Es posible ¿Me está diciendo que Gonta es el culpable? Gonta es un amor No hubiera estado una mosca ¿Pudo haber llegado Gonta al techo sin que se diera cuenta? Debo haber habido testigos en la entrada Pero Kokichi confesó que había estado trabajando con Monokuma Es una mentira, Kokichi es el que mató a Mew Gonta no mató a Mew, honestamente Cegados por la verdad, solamente nos va a... Confianza ciega solamente nos va a alejar de la verdad ¿Listos? ¿Resolveré esto? Tengo que hacerlo Si quiero sobrevivir con todo el mundo No puedo decir que estoy seguro que sea el culpable Pero lo podemos evitar Gonta es un amor ¿No te has dado cuenta que estos amores se pueden hacer? El pasillo de la entrada es solo lo que separa el techo de la mansión externa Hay buenos testigos en la entrada No, nadie estaba a cargo del pasillo de la entrada Pero Kokichi confesó que estaba trabajando con Monokuma Compré con Monokuma, pero solo en una base de esa temporada Es una mentira Kokichi es el que mató a Mew Es una mentira Es imposible porque Kokichi y el avatar de Kokichi tenía esta Y la verdad es que Gonta pudo haber matado a Mew En mi opinión, mientras sea posible que Gonta sea el culpable Eso es ridículo ¿Vas a creerle a Kokichi sobre Gonta? Eso no tiene nada que ver Solo quiero la verdad Si vamos a sobrevivir, tengo que encontrar la verdad Pero... Gonta está diciendo la verdad Gonta en verdad no es el culpable No creo que Gonta esté mentiendo Pero no les dije ya Chicos Si quieren exponer a un mentiroso Tienen que llevarlo a una esquina de manera psicológica Solo ahí van a revelar a la verdadera persona del mentiroso Escondiéndose debajo de una capa de engaños Es por eso que duele mi corazón Perseguir a Gonta de esta manera Gonta Si lo entiendes, entonces hazlo de manera correcta Haz argumentos lógicos para la verdad ¿Argumentos lógicos? Significa que usas tu cabeza para hacer argumentos Usa la cabeza Lo que estoy tratando de decir Es que si no eres el culpable Entonces tienes que probar que no lo eres Pero... Gonta en verdad no lo sabe Ay, pero estoy cansado de escucharte decir que no sabes Ay, ¿por qué eres tan tonto? Gonta solo quiere ayudar a todos Como un verdadero caballero ¿Eres un verdadero caballero? Más como un verdadero nincompo Eso suele estarlo molestando Molestando Sí, ¿y qué? Eso es lo que se hace en este juego Ustedes me culpan y me molestan a mí Pero van a aprender que son buenas personas No No Nunca te empecé Nunca mejor Gonta Eh, Gonta Eh, di algo Solo di una excusa Lo que sea Para Eso es suficiente ¿Para qué? ¿Quieres ir al juego? Eh, ¿en verdad sabes lo que estás diciendo? Sí Lo sé ¿Qué? No quiero sobrevivir si significa que tengo que estar a tu nivel Ah, es un golpe bajo ahí Entonces muérete en un hoyo si es que algo me importa Queremos vivir, entonces déjame meterte a nuestro camino Cállate Si no te callas ahora, entonces te cerraré la boca yo Permanentemente Magi, por favor, cálmate Lo siento Es la culpa de Gonta que todo el mundo esté molesto Pero Gonta está diciendo la verdad Gonta no es el culpable Porque Gonta no sabe nada En verdad Deja de decir eso Es todo lo que has estado diciendo todo este tiempo Tú eres el que tienes que dejar de decir esto Eh, esperen ¿Qué dijo Kokichi? Todo lo que has estado diciendo todo este tiempo Eso es verdad acerca de Gonta Todo este tiempo Gonta está diciendo que no sabe nada Gonta no entiende nada Miu estaba así cuando Gonta despertó Gonta estaba durmiendo también Tuve un sueño extraño Gonta no entiende nada Gonta no sabe El asesinato pasó cuando Gonta ya estaba desperto Cuando Gonta despertó Pero ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no está muerto? Gonta no entiende Gonta no entiende nada Porque Gonta no tiene idea de qué están hablando Sí, como que este juicio ha estado muy No sé nada, no entiendo nada ¿Qué estamos diciendo? Pero cuando Específicamente empezó a utilizar esta defensa Gonta empezó a decir esto Es eso, fue después de que salimos ¿Eso significa? Tal vez Gonta tuvo un accidente en el mundo virtual ¿Accidente? El accidente que lastimó a Gonta Ese fue Ah, cierto Había un Una muestra Cuando entramos en el mundo virtual Un error en el avatar En el usuario de los avatares ocurrió Algún tipo de error avatares ocurrió Cuando todos entramos por primera vez ¿Un error? Entonces los contenidos de este error no se conocen Así que no puedo darles detalles Pero algo definitivamente Extraño pasó con el avatar de alguien Cuando todos entraron ¿Un error en el uso del avatar? Desde que Gonta salió Ha estado diciendo No sé, no entiendo Eso es porque Gonta no entiende el mundo virtual ¿Cierto? Eso es lo que pensé al principio Pero puede que sea por el error ¿Qué quieres decir? Si ese error es lo que está afectando a Gonta Está haciéndole a olvidar Está haciendo que Se esté olvidando cosas Y están haciéndolo raro Entonces ¿Cuál fue el error? ¿Qué pudo haber sido? Me imagino que es posible que Gonta No recuerde lo que pasó en el mundo real ¿No recuerda? Empezaste a decir que no sabes nada Después de que salimos del mundo virtual Me imagino que eso tiene que ver Con un tipo de error de memoria Es por eso que no recuerda Lo que pasó en el mundo virtual Ni siquiera que mató a un view ¿Qué? Eso es ridículo Deja de decir eso Sí, es completamente ridículo ¿Qué quieres decir que no recuerdas? Todo eso es confundir Gonta nos dijo que fue malo con computadoras Memoria o no memoria Gonta nunca les temaría a nadie No fue mal que Gulp te hace al culpable Gonta nunca les temaría a nadie potaster ¡Arcelo banyak! Vischesque ingencial It's gentlemen, gentlemen, protect the bridge Golda has putt up a... Really eyes aren't protecting you I'megonta General Gudes are not lying That meant there was no To swear Please believe through time So you're telling me Gonta ¡Suscríbete al canal! La causa del error que afectó al avatar de Gunta Son los dos cables que conectamos en el casco cuando entramos en el mundo virtual Pongan el cable rojo de conciencia en la parte del puerto de la derecha Y el cable azul de la memoria en la izquierda Por curiosidad, ¿qué pasa si cambias los cables? No lo sé, nunca he hecho eso, probablemente se vuelve erróneo o algo Me imagino que Gunta cometió un error con los cables causando el dolor Si mezcló los cables de conciencia y memoria, podría haber un error con la memoria Como un error que no les permitirá traer las memorias del avatar al mundo real ¿Qué? Gunta, ¿es posible que hayas conectado los cables de manera incorrecta? ¿Y cómo se supone que Gunta puede recordar eso? No pude haber desequivocado, lo dije una y otra vez La derecha es la mano con la que agarras tus palillos Oh, pero Gunta tiene sus palillos con esta mano Ah, esa es tu mano izquierda ¿Qué? Ah, parece que ya se decidió ¿Qué se decidió? Está en error, ¿no Gunta? ¿Recuerdas lo que pasó en el mundo mental? Gunta no recuerda Gunta ni siquiera fue a este mundo virtual ¿Qué? Gunta se durmió cuando se puso el casco Cuando Gunta se despertó, Mew estaba muerta Gunta no sabe qué pasó Entonces, Gunta se preocupó Gunta no entiende de lo que están hablando No, no puede ser Gunta entendió entender todo Pero Gunta imaginó demasiado Pero... Eso es todo, Gunta Ya sabemos Sabemos que... Sabemos que te olvidaste completamente De que hiciste equipo conmigo Y matamos a Mew Espera un minuto Eso es una mentira Gunta no mató a Mew Porque Gunta ¿Por qué haría eso? Sí, es una mentira Nunca lo aceptaré Y además Gunta no tiene motivo para matar a Mew Ya te di mi testimonio De cómo vine con el plan Y ya te dije que no te creo Kokichi Eh, Kokichi Lo que dices es cierto ¿Por qué el plan está así? ¿Querías planear el asesinato tú mismo Pero decidiste que alguien más lo hiciera? ¿Es la persona que planeó incluida también como el culpable y como el propietario? No, solo la persona que en verdad comete el asesinato se convierte en el culpable Entonces no hay incentivo para planear el asesinato Pero Gunta es una alma tan noble ¿Por qué hubiera estado de acuerdo con esto? Espera, no se ha decidido aún ¿A quién le importa el motivo? Votemos por el culpable Ya a mí me interesa el motivo Bueno A mí no me importa Encontrar al culpable es más importante en este juicio Hablar del motivo no tiene sentido No es necesario para este caso en específico No importa lo que digas Nunca creé tus mentiras Todos estamos de acuerdo que Gunta es culpable, ¿no? Sería imposible para alguien que no joder ¿Imposible? ¿Por qué? Es muy obvio si usas el proceso de eliminación ¿Por qué quiere decir que tú serás mi... Suichi, tú serás mi pareja, ¿ok? ¿Yo? Porque si no encontramos la verdad, todos moriremos, ¿cierto? Y no quieres eso, ¿sí? Ok, empecemos Deja de molestar Ya me cansé de mantener o soportar tus tonterías Kaito Deberíamos escuchar su explicación Nuestras vidas dependen de él Entonces podemos quitar a Kibo, Himiko y a Maki de la lista de sospechosos Suichi, ¿podrías explicar? No creo que me crean O crean si viene de mí La razón que Kibo, Himiko y Maki Pueden ser eliminados en la lista de sospechosos es Ah Ah, es obvio porque no podía entrar No podían ir a la escena del crimen, ¿cierto? Entonces está muy off El puente de la capilla de la mansión no estaba Entonces solamente Miu podía pasar a través de la madre Los tres en la capilla no pudieron haber ido a la mansión Entonces no pudieron haberlo hecho Kaito es el siguiente de la lista de sospechosos y sabes por qué, ¿cierto? La razón No estaba Kaito había salido antes que nosotros Miu sacó a Kaito del inicio Pero lo hizo para hacernos pensar que El asesinato había pasado en el mundo real, ¿cierto? Como ya sabemos que el asesinato pasó en el mundo virtual Hubiera sido imposible para Kaito que ya se había salido Miu's time of death was around 6.30 in the morning La hora de muerte La hora de muerte fue alrededor de las 6.30 Esto es después de que Kaito ya se había salido Ah, Kokichi está llevando el show ahora Mi sinergia con Shuichi está en su punto Entonces vamos a los siguientes sospechosos Gonta, Sumugi, Shuichi y yo Sumugi y Shuichi y yo Sumugi y Shuichi pueden salir de la lista Pero ¿cuál es la razón? Tenemos buenas explicaciones Sumugi y yo somos testigos de las explicaciones del otro Ambos escucharon a Miu que estaba golpeando la pared de la capilla El culpable estaba definitivamente en el techo durante ese momento Ya que lanzaron o arrastraron a Miu por el techo Debido a eso Shuichi y Sumugi no pueden ser el culpable Y eso solo deja a Miu y a Gonta como sospechosos Y tú eres el culpable Siento por traer tus expectativas altas Pero no te expliqué que eso es imposible ya La razón por Kokichi no es pues ocupable No pudo haberla matado por la configuración del avatar Si Miu la había tocado Se hubiera congelado Kokichi no tenía la capacidad para estrangularla Entonces es una esposa de la persona ¿Y quién era? ¿Quién era? No respondes Shuichi No necesitas responder eso Esta es la trampa de Kokichi Si fue una trampa pero Solo yo sospechoso Alguna persona pudo haber hecho esto Es Gonta Es Gonta Shuichi Si Gonta es la única persona que pudo haber cometido el asesinato Lo entiendes Esa es la verdad que estamos buscando La cosa que querían tanto La verdad Sin ninguna mentira El asesinato de Miu Iruma es Gonta Gokuhara ¿En verdad? ¿En verdad Gonta lo hizo? Ah ¿En verdad esa es tu reacción? Hubiera sido muy divertido si te hubieras vuelto loco Pero se te olvidó todo Entonces Un culpable que no puede recordar su asesinato es muy interesante Entonces mejor que nada Qué desgraciado Si Gonta hubiera recordado Su cubierta hubiera sido descubierta tan rápido Especialmente porque es un idiota Ay Esto también me molesta Espera Todavía no he aceptado esto Esto tiene que ser una trampa de Gokichi Aún creo en Gonta No es el tipo de personas que mataría Kaito Ya lo he dicho millones de veces Pero no debería Kaito No debería ser tu sumo es para ¿Quieres pruebas? Tengo tu prueba ¿No? Después de que Sumugi y Suichi escucharon a la voz de Kibo en la mansión Correron ¿Y a quién vieron? No Su 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 Mugi Gonta ¿Vieron a Kibo cerca de aquí? No Gonta no lo vio Viste a Kibo Gonta Gonta Gokichi lo dijo Cuando el avatar de Mew golpeó la capilla La pared de la capilla El culpable debe haber estado en el techo Ya veo Si Gonta fuera culpable Sería raro si no hubiera estado en el techo Es posible que se haya ido de la mansión después de que escuchó el impacto Tendrás que haber ido a través del pasillo de entrada para pasar por el techo Para ir a la entrada a través del No es donde fueron su dicha y su modo cuando escucharon su ruido Entonces tal vez saltó desde el techo Si no es posible El techo estaba muy alto Normalmente Gonta lo pudo haber hecho Pero su avatar no era suficiente ¿Qué te padece? Ahora lo entiendes, ¿cierto? Si Gonta fue el culpable No hay forma que hubiera estado fuera de la mansión Ahora no puedes decir que Gonta es el culpable Felicidades, Gonta ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué? ¿De verdad? Hubiera sido Bien que si eso fuera la verdad Si Kaito estuviera en la razón Este juicio nunca voy a terminar Pero No No Eso es un error ¿Qué? Solo porque Gonta estaba en la mansión no significa que no sea el culpable Todo lo que necesitaba el culpable era un camino desde el techo hasta la parte de afuera de la mansión Parece que Suichi lo encontró Le dejaré el resto a él Kaito, sé cómo te sientes Lo sé porque todos nos sentimos así Pero tenemos que enfrentar la verdad No importa qué cruel sea esa verdad Necesitamos enfrentarla para sobrevivir ¿De qué lado estás Rich? Kaito, por favor ¿No eres mi asistente? ¿Eso era una mentira? Kaito Kaito Ok, romperé ese razonamiento que tienes y te despertaré No puedo durar mi trabajo detectivo Si quiero que sobrevivamos no puedo detenerlo ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay manera de dejar la mansión desde el techo! ¡Gammit! ¡Gammit! ¡Ja, ja, ja! El rollo de papel que encontramos afuera de la mansión Esto es lo que el culpable utilizó para ir del techo al piso ¿El rollo de papel? El mismo rollo de papel que se utilizó como el balón de misilas es por eso que no lo encontramos en ningún otro lado no en la escena del crimen ni en el cuerpo de Mew estaba fuera de la mansión espera si utilizaron el rollo papel como una cuerda para bajar del techo necesitaban amarrarlo con algo pero no había nada que amarrarlo yo sé porque yo investigué el techo eres muy molesto Kaito sigues hablando de todo esto por supuesto voy a caer en conta hasta el final no hay algo que se pudo haber amarrado al rollo papel si el lugar donde se puso o donde se amarró el rollo papel pues ahí está el olo los binoculares en el techo el rollo papel se pudo haber amarrado ahí sin embargo no creo que el culpable lo haya atado solamente lo colgaron y utilizaron el rollo papel para bajar pero para esa forma tenía que haberse amarrado a él para bajarlo jalarlo para bajarlo si, eso es correcto porque yo tuve sedia, en verdad pero pensé que le dije a conta que pusiera el rollo papel de gueta en el baño me imagino que se encontró alguien en el camino y lo aventó en algún lado la pregunta es por qué, tiene que haber algún motivo con todo eso seguramente parece que la moral de Kaito está derribada entonces todo esto se acabó no importa, la situación parece que está terminada eso es entonces es verdad con tan verdad manto mío pero yo soy el que vino con el plan de cualquier forma admite tu crimen aún si no lo recuerdas, aún lo hiciste pero 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 por qué conta hizo una cosa terrible pero por qué conta hizo una cosa terrible para no te dejaré kokichi, si alguien me hace que confiese, soy yo conta voy a pasar todo el caso una vez más, ok cuando estés convencido, solo dímelo, terminemos esto, juntos ok que es gracia no sé nada este es la verdad del caso el caso empezó la noche anterior después de que nos convenció Mew, todos entramos en el mundo virtual para entrar para entrar tenías que poner el cable del conciencia y memoria en el aparato entonces todos pusimos los cables entre los cascos y entramos en el mundo virtual pero el culpable puso accidentalmente los cables en los purtos incorrectos debido a esto hubo un error de conexión entre el culpable y el avatar como resultado el culpable hubiera olvidado todo lo que ocurrió en el mundo virtual es posible que esto haya tenido un efecto en la personalidad del avatar también porque yo no puedo creer que alguien tan tierno tan lindo si, tierno pude cometer un asesinato pero no tuvimos idea de que este error pasó entonces entramos al mundo uno por uno mientras Mew fue la última de entrar había modificado el simulador de juego para que pueda lograr un objetivo específico después que Mew confirmó que todos estamos dentro tomó un bote de veneno y lo puso en el acento de Kokichi esto se hizo para hacer que pensar que Kokichi va a ser asesinato por el veneno conversamos si la relación por la que Mew fue el asesinato por el veneno la relación por la que Mew que Mew modificó el simulador y nos trajo en el mundo virtual fue matar a Kokichi en el mundo virtual y hacer que pareciera que murió en el mundo real pues que todos estamos dentro Miguel nos explicó el mundo usen el teléfono del salón para salir los objetos no se pueden romper los objetos no se pueden romper usen el teléfono del salón para salir su avatar tiene los cinco sentidos también utilizó el mapa del mundo virtual en el pasillo de entrada pero su explicación era intencionalmente falsa creo que no entendiéramos el mundo sin embargo uno de nosotros pudo ver a través de su plan la persona que Mew estaba tratando de matar Kokichi Kokichi va a usar el plan de Mew contra ella y planeó su muerte pero Kokichi no iba a hacerlo el mismo utilizó un complemento para ser el culpable en este caso Kokichi no dijo nada acerca del motivo entonces no se porque el culpable no se porque el culpable estuvo de acuerdo pero parece que después de entrar cuando Kokichi y el culpable fueron fuera estaban trabajando juntos para llevar a cabo el asesinato eventualmente nos vimos con Kokichi y cruzamos el río a la capilla Mew Mew nos había separado para tratar de encontrar algún secreto del mundo exterior Kaito Kokichi, Gonta, Tsumugi y yo investigamos la mansión mientras Maki, Himiko, Kibo y Mew investigaron la capilla separarnos era parte del plan de Mew también en la capilla Mew le dijo a Maki que iba a ir a buscar afuera fue por nuestro grupo mientras íbamos al camino de la mansión una vez que estaba seguro que habíamos pasado tiró el puente al río este fue el truco que se utilizó para hacernos pensar que el río estaba separando la mansión de la capilla en el momento no pensamos nada de ello solo pensamos que era una de las bromas de Mew es por eso que continuamos con el plan original para encontrar el secreto de fuera del mundo nos fuimos a la mansión y nos separamos para buscar pistas Kokichi buscó el salón Kaito buscó en el techo Kaito buscó en el techo Sumugi buscó el comedor Kaito buscó en el techo Kaito buscó la cocina y finalmente el culpable buscó fuera de la mansión Kaito buscó fuera de la mansión cerca de ese momento Mew estaba del lado de la pared que estaba fuera de la capilla fue a través de la pared y dirigió a la mansión para matar a Kokichi ven la pared era una pared especial que Mew agregó por sí misma esta pared estaba programada para que solamente objetos pudieran pasar y Mew cambió la configuración de su avatar de humano a objeto esa fue la ruta de la secreta que preparó para ella puso una pared que solamente ella podría pasar Mew fue a la mansión pero le fue a vista por Sumugi en el camino cuando entró a la mansión cuando entró a la mansión sacó su celular no nos dijo que había otra forma de salir no nos dijo que había otra forma de salir era Kaito el que estaba en el techo en ese momento el mismo cuarto donde Kokichi y Mew se iban a ver teniendo a Kaito buscar en el techo y luego forzándolo a salir Kaito el que estaba en el techo pero su plan no funcionó como esperaba Kaito estaba esperando en el techo con el culpable y el papel sanitario que usar para matar a Mew mientras Mew se fue siendo distraído por Kokichi el culpable se acercó por atrás y usó el papel de baño de la mansión para estrangular a Mew eso solo fue posible porque los objetos del mundo virtual no se pueden romper el avatar de Mew fue estrangulado hasta morir y el shock mató a Mew en el mundo real después del asesinato de Kokichi dejó la limpieza del culpable y se fue del techo probablemente regresó al salón lo más pronto que puedo para evadir sospechas el culpable tomó el pedazo de madera del cuarto almacenaje de la bodega y puso el cuerpo de Mew arriba con el martillo del celular el culpable movió la madera sobre el riel y forzó el trinero para que se bajara a través del techo ah miren ahí está con un cuerpo encima de él la madera se convirtió en un trinero y saltó o voló por el techo fue a través de la pared con solamente objetos podrían pasar antes de golpearse con la capilla ese fue el sonido de golpe que Kibo escuchó en la capilla y que escuchamos en la mansión la pared de Mew de hecho escondió el hecho de que la mansión y la capilla estaban una al lado de la otra y como último paso el culpable se lanzó por el techo porque estamos en la mansión no pudieron haber tomado las escaleras se hubieran sido vistas entonces usaron el rollo de papel después para escapar al techo colgaron el rollo de papel de los binoculares en el techo y lo utilizaron como una cuerda para bajar una vez que el culpable estaba en el piso jalaron el papel para tener hubieran regresado al baño pero se encontraron con nosotros mientras estábamos saliendo de la mansión en pánico el culpable aventó el rollo de papel en un lugar cercano sin ese pequeño error sin ese pequeño ayuda no tal vez no hubiéramos podido resolver este caso porque el culpable no lo recuerda que triste nunca muy bien pero bueno esta es la verdad que olvidaste Gonta Gokuhara el entomólogo el entimólogo un entimólogo tan 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 me encanta esta canción pero Gonta esta es la verdad que encontramos lo siento lo siento Gonta no lo entiende porque Gonta es un chicolista pero si todo el mundo está de acuerdo entonces probablemente tienen razón Gonta confía en todos Gonta pero ¿por qué? Gonta mató a Mew olvidó todo Gonta ni siquiera pensó que había hecho algo malo y luego Gonta intentó culpar a alguien más y luego hacer todo sufrir pero ¿por qué? porque Gonta hizo algo tan terrible Gonta Gonta no es tu culpa es culpa de Kokichi debe haber engañado a Gonta ¿verdad? no lo no lo no lo ni de una manera lo malo antes de que llegamos a eso es hora de votar debemos terminar el juicio primero pero ¿es esta la respuesta correcta? ¿no estamos siendo engañados por Kokichi? pero esta es la respuesta correcta no estamos siendo engañados por Kokichi por una vez me gustaría que estuviéramos algún error ¿es terminando las cosas ya? ah jajaja jajaja que forma tan o que final tan sin ritmo sin vida le falta la emoción de los precios los juegos de votar antes bueno después de tantos juegos me imagino que iba a pasar de alguna manera eso está mejor así este juego es mala influencia para el juego oh mi monotara jajaja ya empezaste a aparecer como un papá si necesito comportarme ahora para el bebé ahora prepárense y comencemos it's powering time ahhh pues la pregunta es por qué announcements oh parece que el voto ha terminado veamos el resultado veamos el resultado resultados seguramente cae tu botón ahhh ahhh quien será escogido como el culpado ahhh tomará la decisión correcta o la terrible y errónea el adicto la estrella todos levantes Bueno, terminamos el juicio Último juicio, es triste, pero bueno Veremos a ver cuál es la explicación Bueno, tenemos aquí la grabación Cuídense mucho, nos vemos pronto Y hasta luego Bye